Bueno, Edicom somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo y puesta en marcha de soluciones para el intercambio electrónico de información entre las empresas y sus diferentes interlocutores que se pueden encontrar, como pueden ser clientes, proveedores, administraciones públicas, etc. Y cabe destacar dentro de nuestros principales valores, pues el carácter internacional y gran experiencia que venimos ofreciendo desde hace algo más de 20 años y nos avalan nuestros más de 15.000 clientes que se encuentran repartidos entre cerca de 60 países. Nuestros principales servicios se basan principalmente en todo lo que corresponde a servicios de ámbito global, como pueden ser facturación electrónica, como puede ser intercambio de información entre clientes, operadores, logísticos, proveedores, etc. Y uno de los principales pilares de nuestros servicios correspondería a la integración y automatización de todos los procesos con los diferentes sistemas, los ERPs, que dentro de cada organización se encuentran implantados, como es el caso en este evento en el que estamos de SAP. Gracias. 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 Gracias.